¡Bienvenidos a Torres en la cocina! Que os va a sorprender, ya os enseñaremos a limpiarlo y todo, pues sabéis que tiene pinchos, vamos a empezar por la primera elaboración que es la crema de patata y cebolla que yo creo que no habíamos hecho todavía en el programa, pero bueno, te corrijo, no es cebolla, ajo y un hueso de jamón, vamos a hacer una crema de cebolla y ajo, con sabor a jamón, ¿y yo qué he dicho? patata y cebolla. ¿He hecho patata y cebolla? Sí. Vaya por Dios, es que también lleva patata. Pero de otra manera, pero de otra manera. Pero en otra... Te veo despistado hoy, Sergio. Bueno, fijaros, estoy aquí, estoy aquí, fijaros que hemos hecho muchos tipos de huevos con jamón, con bacon, con... en tortilla, revueltos al horno, al plato, hemos hecho huevos de mil maneras, pero como este no hemos hecho ninguno, además es un plato divertido, divertido y muy visual. Porque hay que divertirse también, ¿eh? Hombre, bueno, eso ya, pero eso ya lo hacemos todos, Javier. Vamos aquí para eso. Aquí tenemos la cebolla que voy a poner a rehogar con jamón, un poquito de laurel. Ya sabéis que el hueso de jamón es un potenciador de sabor absoluto, si tenéis huesos de jamón, los lleváis a la carnicería que os los corten, y si no tenéis, compráis un hueso de jamón, y como pequeñito, como este que hemos comprado nosotros, y lo ponéis en el sofrito, en un sofrito de cebolla y tomate, como vamos a... este es de ajo y cebolla, pero en un sofrito te va perfectamente. Jamón, la cebolla, y ahora en cuanto tengamos el ajo picado, añadimos el ajo también. Esto para adentro que se ha escapado. Y el laurel. Bueno, ya sabéis que hierbas aromáticas a tope, verdura a tope, hueso de jamón, sabor total, porque luego, vamos, eso lo que te queda es la esencia del jamón. Y luego yo, ajo, que le metemos bien de ajo, ¿no? Que tenga ajo. Ahora vamos con un cuenco muy, muy, muy especial. Pero muy especial. Venga, perfecto. Hemos comprado un jamón, que lo vais a reconocer todos. Para esto... Tierno, un jamón tierno. Jamón tierno. Para esto, para este plato, no hace falta que sea el super jamón, sino es un jamón que no esté muy curado, que es tipo este jamón, que ya viene en lonchas. Que, oye, si me apuráis, pues podría ser o un lacón o un tipo de cecina, que también podría ser. Y con esto vamos a hacer unos cuencos. Sí, y si no vais a la carnicería y decís, córtame del jamón más tierno que tengas. Exactamente. ¿Por qué? Porque es muy moldeable y luego se coge mejor. Bueno, fijaros. Vamos a poner varias capas. Empezamos desde aquí. Patapam. Bueno, esto no tiene secreto, pero fijaros, porque luego al final se va a contraer un poco. Y tenemos que hacer capas. El secreto es el jamón. Y ya veréis luego qué bonito queda y es muy fácil. Tenéis que coger también un recipiente, ojo, que se pueda poner al horno o bien un cuenco que soporte. Estos vidrios ya sabéis que soportan muy bien el calor. Y bueno, fijaros, las capas, hacemos una capa fina. Si vemos en algún sitio le ponemos un poquito más. Es fácil de hacer, ¿eh? ¿Sabéis lo que pasa? Que haciendo el jamón de esta manera pilla una potencia, porque queda más potente en el horno. Sube el toque salino que tiene el jamón. Queda crujiente, 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 crujiente y queda buenísimo. ¿Cómo queda? Crujiente y crujiente. Venga, perfecto. Lo ponemos así. Ahora, al horno, 12 minutos a 200 grados. Veréis el resultado final. Venga. Es apoteósico. Ya veréis. Tal cual, ¿eh? No tiene misterio. Y aquí seguimos rehogando la cebolla con el ajo, laurel, el hueso de jamón. Perfecto. El hueso de jamón. Tercer paso. Tenemos, pochando la cebolla y el ajo con el hueso de jamón y la hoja de laurel. Tenemos en el horno los cuencos de jamón. Pela la patata y un pimiento verde. Vamos a hacer... Ya va cogiendo forma. ¿Veis qué es? Podría ser una tortilla. Parecido. Pues no lo es. Una tortilla con jamón. No es una tortilla. Pero lleva huevo. ¿Sabéis cuánto la media de consumo en España por persona de patata? Por persona, ¿eh? Al año. 10 kilos. 10 kilos. 15 kilos. 20. 26. 26. ¿Coméis 26 kilos? Bueno, comemos. 26 kilos de patata al año por persona. O sea, somos patateros a saco. Nos encanta la patata. Y la comemos de todas maneras. No solo frita. Hervida, en puré, en tortilla. A ver un momento. Venga, la vamos a cortar pequeñita, ¿vale? En taditos pequeñitos. Cuanto más pequeña, menos tardará. Y luego esto es una... Imaginaros ya. Es que no... Iba a explicar el plato, pero me voy a morder la lengua. Imaginaros ya. Pimiento verde, la patata, cebolla, ajo pochado con el hueso de jamón. El cuenco de jamón. Y no he terminado. Es que no puedo contar más. No puedo contar más si no me caigo. Tiene mucho rollo. Aquí, ¿veis que está bien rehogado? Ahora, para dar todavía más sabor, voy a poner un poquito de agua y dejar cocinar bien. Que así se va a expresar mucho mejor el hueso de jamón y nos va a quedar bien cocido. Pero un poquito de agua solo. ¡Qué maravilla! Nos han afilado los cuchillos. Y menos mal que avisan, y ya nos ha dicho Julia, que es la que se encarga de todo esto, o sea, afilado los cuchillos. Cuando cortas con cuchillos recién afilado, es maravilloso. Porque te da como miedo y todo, ¿sabes? De verdad. Cuando cortas, dices... Claro, te puedes cortar rápidamente. Pero es una sensación de riesgo buenísima. Es maravilloso. Y ¿veis? Patata cortada en daditos muy pequeños. Porque así va a tardar menos. La cocción será más rápida y la vamos a saltear. Oye, me ha costado ver lo de la chica joven y la otra, ¿eh? Yo es que ese no lo había visto nunca, este. Y me ha costado mucho ver, porque si os fijáis aquí, os voy a decir dónde está el truco para los que no lo sepáis. Esto es el perfil de la chica joven. Pero aquí está la boca y la nariz y el velo de la señora mayor. ¿Lo veis o no? Pues a mí me ha costado, ¿eh? ¿Tú lo ves o no? A mí no, a mí no me ha costado. Yo lo he pillado enseguida, de verdad. Yo no veía ni la joven ni la otra. Venga, perfecto. Vamos allá con el pimiento. Qué bueno es el pimiento. Ya sabéis que tiene mucha, mucha, mucha vitamina C. Mirad esto. Vais a ver lo que vamos a hacer con esto. Brutal, ¿eh? De verdad, muy bueno. Ya le has puesto, pero le has puesto agua al final o no? Un poquito. Venga. Ahora patata y a rehobar. Patata y el pimiento. Ya sabéis que la patata y el pimiento, el pimiento hay que pocharlo muy bien. Tienen la misma cocción, o sea que ya lo podemos poner junto. Aceite que lleve un poquito bien, como en la tortilla de patatas, ¿eh? Bueno. Y los huecos que los tenemos en el horno 12 minutos, ¿eh? Ir calculando. Yo no tengo aquí el reloj, pero hay que ir calculando. Vamos a hacer un pequeño repaso y un pequeño parón. ¿Por qué? Esperamos que se termine de pochar la cebolla y el ajo. Esperamos que se poche la patata y terminamos el cuenco de jamón. Y luego... Vais a ver. Finalizamos. Y la ensalada. Preparamos la ensalada luego. Mirad qué cosa más bonita. Mira qué moldaco de jamón que hemos hecho aquí. Qué maravilla. Es un bol perfecto. Se aguanta súper bien, queda crujiente. Si yo le doy un golpe, ahora se rompe en... ¿Cuál es más bonito? En mil pedazos. O sea que lo que hay que tener es ahora... Bueno, mil pedazos, ¿no? Que es bastante resistente, pero... Recordáis que hicimos unos boles de parmesano. También. Este es de jamón. Tenemos la cebolla ya prácticamente reducida. ¡Qué bien huele el agua! El jamón así. He puesto un poquito de sal. Pero antes vamos a hacer un huevo poché. Bueno, eso ya es bien conocido por todos. El huevo poché, que es un huevo en el cual la clara envuelve a la yema. Bien pochado. ¡Olé! ¿Cómo lo hacemos? Pues ya lo sabéis, ¿no? Pero con un poquito de vinagre y sal en el agua. No tiene más misterio. Vamos a poner aquí. ¿Le has puesto sal? No, todavía no. Un poco de sal. La sal lo que ayuda es a cerrar también el... Bueno, le da el toque de sal. Y si hacéis huevo duro, se os romperá menos. Y un poquito de vinagre, no mucho, porque si no da sabor. Vale. Ya está. Y el vinagre lo que hace es que la clara se contraiga y envuelva la yema. Para no tener peligro de que se rompa el huevo. Primero, ponelo en el bol. Y así vemos que no se ha roto, que está bien, que está firme, que está entero. ¿Veis? Y lo tenemos bien. Hacemos uno, ¿no? Nos la jugamos. Bueno, chaval, ¿qué te vas a jugar? Importante que hierva el agua, porque si no hierva el agua, el huevo no queda bien. ¿Es para darle misterio lo de nos la jugamos? Cuando hierve el agua, la clara envuelve a la yema. Hay gente que lo que hace es darle unas vueltas al agua también, porque así hace como un remolino. Y te sale... Que no está mal, ¿eh? Lo voy a probar. Venga, va. Vamos a probar. ¿Veis? Con una cuchara, cuando empiece a hervir, simplemente dos vueltas. Importante que hierva, pero suave. Que no haga tan poco... Mete, 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 mete. En el centro. ¿Y veis? Mira. Ahora se envuelve. Y ahora que empiece a hervir, bajamos un poco el fuego. Sí, sí, sí. Es como un laboratorio esto. Es fascinante la cocina. Vale. Mientras Javier va haciendo el huevo, yo le quito el hueso de jamón. Ya le hemos sacado toda la esencia al jamón y al laurel. Esto ya no lo necesitamos. Vale. Ponemos la cebolla con el ajo, que ya tiene toda la esencia del hueso de jamón. Y con esto vamos a montar una mayonesa cremosa de ajo y cebolla. Dale, dale, Sergio, dale. Pero es una mayonesa en caliente, ¿eh? No he oído ningún... Porque... 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 También. Oh, oh. Es que es importante. Es interesante. Vale. Yo seguro que en casa sí alguno ha dicho... Venga. Perfecto. Sal, pimienta. Fijaros. Ponemos el aceite ya. Tracatrán. Tenía que haber puesto primero el huevo, pero bueno, es igual. Vamos a ver, que no se me vaya a cortar ahora. Va. Venga. Ahí como se me corte la mayonesa. Venga, ponemos aquí... No, no se me corta. Y es eso. No te muevas. Cuando hago la mayonesa, no se te ocurra moverte. Inmóvil. Ponle más al techo. Lo estás moviendo, Sergio. Lo estás moviendo. Tenemos una crema, una mayonesa cremosa tibia de ajo y cebolla. Que está... Con un toque de jamón y el laurel. Que está brutal, ¿eh? Vale. Cebolla, ahí la patata con el pimiento. Lo que vamos a hacer es escurrirlo para sacar toda la grasa. Buenísimo. Mira, os voy a dar a probar a alguien. Y ahora lo tenemos como a nosotros nos gusta. Bien confitado. Toma, a probar. Espera un poquito. Ya verás. ¿Habéis visto? ¿Te has quedado como lo hemos hecho o no? Más o menos. ¿Más o menos? Ostras, es buenísimo. Prueba de verdad. Hoy me encanta. ¿Has visto? Y no lleva nada, ¿eh? No, no. Bueno, sí que lleva. Tranquilo, que todo llegará. Tranquilo. Tranquilo. Vamos a hacer el montaje del plato. Tenemos el cuenco de jamón. ¿Qué? Ah, vale. Venga. Podrías poner un poco de lechuga debajo si queréis, pero no hace falta. El huevo que está aquí. Primero metele la patata. Sí, la patata. Solo lo voy a recortar, que lo vieran. Viene aquí. Ah, ponlo ahí. Mirad que recorto un poquito lo que es el exceso de la clara, ¿eh? Esto es un platazo. Que lo pondremos dentro también. Es un platazo buenísimo. Venga, pongo estas barbas aquí abajo. Y así. Sí, aprovechamos todo. Venga, pero mete más, Sergio. No, no, yo no le metería más. No, vale. Ya está. Venga, ya está. Y luego le meteremos esto y un poco de cebollino picado encima y ya está. Exacto. Voy a poner la yema. Uy, uy, uy. Está en bleque. Venga, y ahora ya lo que hacemos es poner aquí. Quita eso ya que nos da... Vale. Aquí ya napamos con esta mayonesa y cebollino. Un poco de cebollino, un poco de perejil. Venga, ahí está. Fantástico. Primer platazo del día. Vamos a por el segundo que... Promete también. También. Bruna platazo del día. ¡Venga, amigos! A glúbino, un poco de esto... Bruna platazo del día. Necessibilitas al tierra.